A 90 minutos de la gran final, el América necesita ganar en la cancha del Azteca. Ante un gran escenario, un gran ambiente, aquí estamos. América contra Toluca, el segundo capítulo de la semifinal del partido. Aquí estamos viendo a Donay Escobedo, Miguel Ángel Hernández, Jorge Sánchez y Víctor Cáceres componen el cuerpo arbitral. Está temblando, temblando el estadio Azteca. Es un ambientazo, la noche en la capital del país, con una cantidad de humo, con los colores de la América. Que flota en un ambiente lleno de emoción y lleno de pasión. Arranquen ya, los primeros 45 minutos le acaban robando la pelota, pero el esférico sigue siendo americanista. Lara en corto encuentra Richard, y Richard le va a dar toda la vuelta al sector de la izquierda. Bien abierto está Fuentes, le va pidiendo Brian Rodríguez, dos adentro del área. Brian hace el individual, Brian se mete el área, Brian manda el centro, Pulpy. Acaba desviando la pelota a Black Corner, es un vendaval en la América ruso. Fantásticas las dos primeras apariciones, intervenciones de Brian Rodríguez. Fidalgo para Araujo y este en corto para Lara de tres dedos, asistiendo para Zendegas que sale de uno. Intenta hacer el individual, Zendegas se mete el área, Zendegas le va a pegar, Zendegas en corto, Valdez de derecha. Otra vez para Lara, va a mandar el centro, Lara puede llegar, centro elevado a segundo palo. Brian la mata de pecho, Valdez de derecha, tapó bien Claudio Baeza. Y la pelota no sale por ahí fuera del lugar de Lara, que nunca se fijó que estaba en posición adelantada. Habrá pelota para el Toluca. Si trabaje bien sobre la frontal de los marcadores centrales, porque Valdez y Henry Martín están jugando prácticamente mano a mano contra Ortega y contra Valdez Huerzo. Y mira, Brian tocó para Richard, Richard de Zurda. ¡Volpi! Volpi acaba atajando y después pide en falta, pide en falta. Atención sobre Zendegas, llegó tardísimo Torres Vilo. Habrá tiro libre, tiro libre para la América. Viene Fidalgo. Tocando para Fuentes, Brian pica en la espalda. Marcelo va a perseguir y lo es el más rápido. Brian Rodríguez puede encarar en el mano a mano. Brian de tres dedos, Volpi. Henry acabó punteando. Jared Ortega, la intervención de Jared. Casi vale un gol. No le favoreció a la salida de Memo y cometió un grave error. Luego el centro, segundo palo, ¡gol! ¡Gol! El tiro de esquina. Desde punta de la izquierda acaban peinando a primer palo y después Torres Vilo. Quien estaba teniendo el mejor de sus partidos llegó a cerrar la pinza. El Toluca le está ganando a la América del Estadio Azteca 1 a 0. Y viene Henry Martín, puede mandar el centro. Antes acaba tapando Jared Ortega. Cuidado que puede venir la contra. Navarro pegado a la derecha. Fidalgo que va a presionar. Buena bola hacia adelante. Meneses atacó. Y que el segundo cae. El segundo. Meneses contra Lara. Atención que queda viva. Sigue ya en Meneses. Adentro del área. Meneses puede tocar en corto. Leo Fernández de derecha. Acabó barriendo Lara. Hay tiro de esquina para el Toluca. Se puso bueno. Se puso bueno, mi querido Vaca. Fidalgo que tiene la pelota en corto para Valdés. Otra vez abriendo para Araujo. Y más abierto está Araujo. Prefieren con Valdés. Que levantó la vista. Va picando Fuentes. Lo van a buscar a segundo palo. Fuentes la baja. Intentando hacerlo de buena manera. El servicio queda muy elevado. A segundo palo se deja. Gol. 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 Fuentes rescató una pelota. Lo metió a segundo palo. El remate de Zendegas abajo. Cerrando la pinza. El Estadio Azteca retumba. El Estadio Azteca sueña. Zendegas apareció a segundo palo. Antes del servicio de Fuentes. Y así la mandó a guardar. El Club de Fútbol América está vivo. Moisés Muñoz. Uno a uno. Así es. Revive el Azteca, mi querido Andy. Revive el Azteca. Después de una jugada en la que parecía que se le alargaba la pelota a Luis Fuentes. La pide Henry. Henry está habilitado. Henry dentro del área para demandar el centro. Henry levantó la vista. Henry servicio al segundo palo. Valdés. Afuera. Richard le pegó de larga distancia. Afuera. Cerca estuvo. Richard le pegó con la derecha. La pelota iba bajando. Parecía que se iba a colgar del ángulo. Gol. Y voló. Le cuesta llegar a terreno ofensivo. Sí. De inmediato viene el ataque del América aquí con Bryan. La cruzó demasiado. La cruzó demasiado. Ahí está Bryan Rodríguez, el uruguayo. Le cayó a la derecha. Y sacó un disparo que salió con efecto, pero abriendo hacia afuera arquero goleador. Espectacular lo de Henry Martín, mi querido Raúl. Porque retiene la pelota lo suficiente para esperar a que ingrese al área Bryan Rodríguez. Y lo que hace el ingreso de Aquino en el centro del campo es sostengo la línea defensiva junto con Aquino. Acá viene el remate. Volpi, 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 Volpi sensacional. Como a él le gusta, está tocando para Henry Martín. Martín en el área. Martín... Nada. Le taparon. Jaret Ortega le quitó fuerza a su remate. Lo aguantas al último momento y después logra quitarle la pelota para ceder a Guillermo Chó. Ya la perdieron. Ya la perdió la médica. Takeshi. ¡Takito! ¡Aquino está atento! Ese Taquito e iba para Leo Fernández. Pero estuvo atenta a la saga y evitaron el problema en el que solito se había metido en la médica. Si conveneces como protagonista de las últimas acciones ofensivas, veloz de piernas, inteligente, está creando problemas. ¡Royer! ¡Royer! ¡Cruzó demasiado! ¡Cruzó demasiado su remate! Lara la pide desesperadamente allá por la punta derecha. El balón le llega a Néstor Araujo. Araujo avanza. Se desmarca Lara. Sigue Araujo. Toca para Lara. Viene el centro y en el rebote Volpi. Se ha quedado con el balón. Y con eso está tratando de soportar los últimos minutos. ¡Royer Martínez! ¡Emilio Lara! ¡Mete tiro! ¡Volpi! Toma la pelota y la calma y la toca hacia atrás y juega con Alan Rodríguez. Y otra vez Leo. Y sale Leo Fernández. Y toca para Alan Omar Rodríguez. Y otra vez Leo. Llegó a la raya. Hace recorte Leo. ¡Leonel toca el remate! ¡La pelota! ¡Quién sabe a dónde salió! ¡Ahí estaba Cabilo! ¡Ahí estaba el fideo! ¡Y ahí estaba Sierra! ¡Que rebanó su remate! ¡Qué enganche metió. ¡Qué enganche metió! ¡Qué momento del juego! ¡Doluca resiste! ¡Doluca tiene el balón y lo juega de esta manera! Entre Alan Rodríguez que ya se equivocó y se le entregó a la América. Así que Fuentes la tiene. Filtra. Viñas. ¡El toque remate! ¡Gol de la América! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡Se anuló el gol! ¡Arquero goleador! Sí, no hay gol. Vimos la repetición. Es clara. La pierna derecha de Henry Martín está ligeramente adelantado. ¡Y lo vio! ¡Reza que sea cerveza! Sí, sí, es cerveza. ¡Ay, Dios! ¡Acá viene la América! Todavía el remate de Viñas. ¡Se va por un lado! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Viene el centro! ¡Ni siquiera llegó el árbitro Silva! ¡El Toluca! ¡El Toluca está en la final! ¡El Toluca está en la gran final del fútbol mexicano! ¡A capa y espada! ¡Con vergüenza, con entrega! ¡Los Diablos Rojos están en la gran final! ¡Rosso, dime algo, Rosso! Bueno, es que lo decíamos durante el partido. Bueno, te encierras, buscas la posibilidad de que con este empate pases a la siguiente fase.